La pregunta de hoy es ¿qué vamos a hacer con este estúpido escuincle? Bueno, miren, hemos estado viviendo en el área metropolitana de Guadalajara eventos de los que no estamos acostumbrados. Hace unos días, un maldito entró a una universidad privada y mató de un hachazo a dos mujeres. Recordarán todo ese caso de LUTEC. Bueno, pues no sé bajo qué condiciones, solamente se puede calificar como estupidez. Bueno, se puede calificar de otra manera, pero aquí lo voy a decir como estupidez. Que a un estúpido escuincle de la prepa 12 de la Universidad de Guadalajara se le ocurrió publicar una especie de amenaza diciendo que iba a haber un ataque en esa prepa, la prepa número 12. Obviamente, eso pues llamó muchísimo la atención, se empezó a viralizar y hubo todo un operativo policíaco, no solamente policíaco, sino cerraron la escuela, cerraron los comercios, la policía se movilizó, hicieron todo un alarde de situación. Qué bueno que lo hicieron, lo aclaro. Bueno, pero a final de cuentas, este estúpido escuincle dijo, ay, perdón, era una broma. ¿Cómo? Era una broma. ¿Cómo? Era una broma. ¿En serio? A ver, si es una broma, pues qué bromas, bajo qué condiciones. O a la mera hora se arrepintió, que esa sería la otra parte de la historia. La pregunta aquí es, ¿qué vamos a hacer con este estúpido que no solamente amenazó, porque esta es una amenaza, bajo cualquier circunstancia, es una amenaza, y por el otro lado, pues movilizó a medio mundo, para que a final de cuentas, no pasara nada. Pero, ¿el no pasar nada fue por broma o porque se arrepintió? Pero, más allá de eso, la pregunta es, ¿cómo se castigan este tipo de historias? ¿Cómo se castigan? Porque esto no puede quedar, ah, mira, es una broma de un estúpido escuincle. Ah, sí, qué simpático. No, esto se tiene que castigar. Esto no puede quedar impune. Esto no puede quedar nada más como una anécdota. No, porque este tipo de situaciones son gravísimas. Vivimos un clima de tensión, un clima de violencia, un clima de situaciones extremas, para que luego llegue un estúpido y haga este tipo de situaciones. Ojo, porque si no se castigan este tipo de bromitas, entonces vamos a caer en lo mismo de siempre, donde ellos, los delincuentes de verdad, los criminales de verdad, hacen lo que quieran a su antojo. ¿Quiénes son los padres de ese escuincle? Y a ese escuincle hay que darle su merecido. Y me refiero con un merecido, con un castigo ejemplar. Porque no estamos en condiciones de bromitas de este tipo. Así que ya dejémonos de tonterías y de estupideces y hagamos algo concreto, porque así no se hacen las cosas. Medio mundo se movilizó, miedo por todos lados. Para esto, para una maldita broma, no se vale. ¡Ah, les voy!